Somos muchos y sin embargo logramos el objetivo que era ponernos de acuerdo y decidir entre nosotras qué queríamos para la jornada del 8 de marzo. Una jornada que no sólo tenemos que conmemorar sino es para reclamar también por nuestros derechos. Entonces, bueno, a partir de todas las asambleas decidimos en primer lugar adherir al Paro Internacional de Mujeres y después otras actividades que les vamos a estar contando. Todavía nos falta un largo camino por recorrer, pero estamos dispuestas a manteniendo nuestra identidad, tener una unidad en la acción porque realmente nos motivan las mismas cosas con respecto a la mujer. Sería absurdo que nos dividiéramos o nos separáramos por pertenencia a una u otra entidad. Así que felizmente, como dijo Ayelen, vamos a hacer un acto conjunto para el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que va a ser en la Plaza San Martín, inicia en la Plaza San Martín a las 19 horas. Bueno, el 7 del día de la visibilización lésbica y como en todas las plazas del país y en Santa Rosa, el 7, miércoles 7 a las 7 de la tarde también nos movemos acá en Pico, en Plaza Seca. Va a estar Radio Libre, Radio Abierta, van a estar Las Menganas, van a haber chicas que van a hacer un picadito de fútbol, va a haber también algo de tango, de folclore y bueno, y todos aquellos que quieran acompañar con alguna actividad artística que se quieran seguir sumando, vamos a estar de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche aproximadamente. Bueno, el 8 también va a haber un acto, también va a haber distintas intervenciones artísticas, va a haber una serie también de participaciones, también al que quiera sumarse, bienvenido sea, porque queremos que esto sea de todas y al día de hoy se siguen sumando agrupaciones y que logramos confluir en un documento que vamos a leer también el día 8, que nos parece importantísimo porque venimos de distintas corrientes y mujeres independientes también que no participan cotidianamente y sin embargo logramos entre todas unirnos en un documento que vamos a leer el día 8. A las 19 horas arranca el acto que te decía de distintas intervenciones artísticas y al finalizar, bueno, vamos a leer el documento y posteriormente va a salir la marcha por toda la zona céntrica de la ciudad. Una marcha que va a estar encabezada por la Asamblea de Mujeres.